Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Wadanojara Y bueno, ¿qué ha pasado? Que por fin tenemos sonido Pues bueno, muy sencillo, he tenido que reinstalar todos los drivers Para que se pudiera volver a escuchar bien Y he tenido algunos problemillas con el micrófono a raíz de eso, pero bueno Hoy estoy probando a tenerlo aquí Si no hacen un ruido muy estrendoso, lo dejo ahí Y bueno, vais a ver que tengo aquí un archivo 2 Eso se debe a que ayer grabé capítulo De hecho, ayer grabé el capítulo de hoy Pero no me gusta como quedó, así que lo rehago Y punto No es que haya muerto ni nada parecido Porque tampoco había por dónde morir Y bueno, nos quedamos aquí con Wadanojara Mira la que mona ella Es que es tan mona Vamos a ver que hay aquí arriba Oh Una caja musical Esto es un mogeco, ¿no? Esta cosa amarilla de aquí Bueno, en fin Vale, pues vamos a seguir Y bueno, espero que disfrutéis de la música que ahora sí se oye ¡Buenos días, chicos! ¡Buenas! ¡Buenos días! Buenos días, Wadanojara ¿Dormiste bien? Sí Fue muy cansado ayer Hoy iremos al castillo Al castillo del dios del mar Ha pasado un tiempo Sin duda A decir verdad, estoy un poco nerviosa Ah, cierto Supongo que la princesa tendrá la misma mirada de siempre Es bastante tenebrosa Memoca, compórtate Pero lo es Tenebrosa Rayos Bueno, deberíamos irnos Ahora mismo Bien Entendido Fukami es como el serio del grupo, ¿no? Porque siempre está como muy serio Vamos a... No sé A investigar un poco la casa de Wadanojara Porque en el capítulo anterior no lo hice A ver Una imagen dibujada por Memoca Se titula Momecha Momecha Ah, Momeka Momeka Dios, es un robot Memoca Qué miedo Una imagen dibujada por Dolphy Se titula Todos Oh, qué mono Mira, si os fijáis Dolphy y Memoca Son como las más pequeñitas del grupo Una imagen dibujada A la fuerza Por Fukami Se titula Tiburón a la parrilla Tiburón a la parrilla Seguro que esto lo ha dibujado por Samegichi Todos lo sabemos Todos lo sabemos Vale Y a ver aquí Un piano Un piano El padre de Wadanojara lo dejo aquí El padre de Wadanojara A ver Una pintura del padre de Wadanojara Pues se parece mucho a Wadanojara, ¿no? Oh Está ahí Lop Es Lopko, ¿no? Y Clomanky o Clomati o Nunca me acuerdo de su nombre A ver Clomanky Puede que sea capaz de respirar con magia Pero es algo opresivo aquí abajo ¿En serio? Siento como si Mogara Claro, solo como sensación ¿En serio? Quiero decir En realidad nunca me gustó el agua Bueno Fue por eso que dije Que podía venir sola Pero quería venir, Boba Oh Por favor No me golpee Pobrecita Lopko, tío No la trates tan mal Clomanky Clomanky Ey Wadanojara ¿Estás bien? Ey Es la bruja negra Bru negra Y Lopko Entonces ya estás aquí Bueno Quería revisar el mar Lo más pronto posible Oh, ¿de verdad? Bueno Me encantaría quedarme a charlar Ya que estás aquí Pero me tengo que ir Al castillo del dios del mar, ¿cierto? ¿Puedo ir contigo? ¿Hablas en serio? Eh, bueno Está bien, pero ¿En serio? ¡Yuju! Siempre he querido ir a ver ese lugar Bueno Ya les he dicho sobre ti Así que no creo que sea un problema ¿De verdad? Genial Jaja Lopko no dice nada ¿Qué pasa contigo? Oh ¿Por qué me golpeaste por eso? Porque sí Eso es horrible Ey, Dolphy Me alegra que seamos Los familiares de Wada, ¿eh? Sí Bien ¿Nos vamos? Entendido Sí Lopko ¿No vas a ver a tu hermana? Bueno, hermana No sé si es su hermana Vale Vamos a guardar en el archivo 2 Que ya tenía ahí guardado Pero vuelvo a guardar Porque total Era por aquí abajo El castillo del dios Del dios del mar, ¿no? Oh, bichillos 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 No Auto Gracias Oh, qué guay A B le da a todo el mundo Estos se van a ir a la porra Pero vamos Ahora Ganaste 180 de experiencia Dolphy al nivel 10 Vale Fukami y Dolphy Están al nivel 10 ya Voy a ver Si estos me dan experiencia Porque en la partida anterior Luché contra Las serpientes negras Y no daban mucha experiencia Daban muy poca, de hecho A ver Octopod Es que ese ataque Ese ataque es brutal, tío Vale Ahora vamos a atacar normal Porque no merece la pena Gastar magia En estos bichos 180 de experiencia Vale Pues Todos dan 180 de experiencia Bueno Vamos a probar con estos Y ya es el último bicho Que pruebo Carócola espiral 62 56 Y 64 Jolín Memo que ha pegado bien, eh Pega bastante bien Iré con este grupo Todo el juego O... Oye ¿Cómo que me esquivas el ataque? ¿De qué vas? A mí no se me esquiva, eh Así me gusta Muertos 180 de experiencia Vale Todos dan 180 de experiencia A ver Tengo 5190 Vale Antes de... Luego Me tengo que acordar De comprar objetos En la tienda y tal A ver Vamos a guardar Yo sé que guardo Muy a menudo Pero Cada vez que subo De nivel Y cosas así Me gusta guardar Porque luego Lo pierdo Y la cago A ver No era por aquí, ¿no? No hay nada que hacer por aquí Probablemente Vale Pues no, es por el otro lado Pues vamos a Por el otro lado Y... Qué bonito Me encanta El fondo del mar Es como... Tan azul Mira Ese debe ser El castillo del dios del mar Vale En la última vez no No me deja ir por aquí Y tampoco me deja ir por aquí Vale Pues solo hay un camino Tendré que tirar para arriba A ver Tío Esto es muy incomprensible ¿Cómo puede haber agua En sí Dentro del agua? O sea Es como No lo sé Es como ¿Sabéis? ¿Habéis visto Fantasía 2000? El aprendiz de brujo Cuando ya hay tanta inundación Y tanta agua Que las escobas Los cubos de agua Los tiran Dentro del agua O sea Es que esto es igual ¿Vale? Pero Es absolutamente igual Tío Menuda casa Yo quiero tener una casa así Castillo del dios del mar No me digas No lo había adivinado Aquí estamos Juro que se ve más grande Ey Entonces ¿Por qué está la luna Bajo el agua? Oh No es la luna Es la llamada La gran perla ¿Protege nuestro mar? Oh ¿De verdad? Pero si se lo dije hace un rato Eh ¿Qué? ¿Qué? Nada Le da miedo Clomaki Tío A mí también me lo daría Si me diera golpes Así por las buenas En fin Me voy a ahorrar Mirar en las habitaciones Porque ya descubrí En la Partida de ayer Que jugué Que quedo tan mal Que las habitaciones No me da Que no coño Que subas las escaleras Me cago en todo Ahí Muy bien Vale Voy a volver a guardar Perdón por guardar tanto Pero es que me gusta guardar Por si luego ocurre cualquier tontería Y Y se jode la partida O algo Vale Pues aquí estamos Vais a conocer Al dios del mar Bueno A la princesa O no sé Mira Ahí está Elika La medusa esa Pulmo creo que era Y eso es la princesa Es azul también Que buena Hombre Se siente como si hubiera pasado Mucho tiempo Si Fuzca a mí siempre Dios Esos ojos Parece un Spur O sea Yo ahora no puedo Pero luego Cuando edite Pongo ahí una imagen De un Spur Y lo comparáis Es que son iguales Es un Spur ¿Qué le pasa en los ojos? ¿Por qué? Tiene esos ojos En fin Te damos la bienvenida Guadanojara Bienvenida Aunque nos encontramos ayer Bienvenida de vuelta Gracias La princesa declara Que eres bienvenida Gracias Su Alteza Guadanojara Sentimos mucho Haberte llamado de vuelta No importa Pero Tatsumiya ¿Estás bien? Sí Estoy bien Es solo que no puedo usar Ningún hechizo grande Desde el incidente Con Tatsumiya Se han vuelto Bastante pesados Como verás Aunque odio Pedirle tanto A Guadanojara Entiendo Pero quizás Necesitemos Que Guadanojara Se encargue De esto Lo sé Pero No te preocupes Sal Estaré bien Guadanojara Fue mi propio descuido Lo que me afectó No es tu culpa Es Es de ellos La princesa Dice que lo siente mucho Guadanojara Ella siente profundamente El tener que pasarte Toda esta molestia Por favor No se preocupen Si soy capaz de algo Haré todo lo que pueda Seguramente Ya lo habrás escuchado Pero ha habido Muchas agresiones De esos del reino Tosatsu Estoy al corriente Su poder se fortalece Gradualmente A cualquier costo Deben ser detenidos La princesa desea Que evitemos la guerra Lo más que podamos Siento lo mismo Guadanojara Esta es la voluntad De la princesa Pero también Guadanojara La de tu padre El padre de Guadanojara Parece alguien importante ¿No? Guadanojara Repara nuestra barrera Y así quizás Podamos detener los ataques Sí, su alteza ¿La princesa no habla, tío? O sea Esos ojos de Spuri Y no dice nada En fin A ver tú Extraño delfín raro Guadanojara No te esfuerces demasiado Tranqui Tatsumi ya no me dice nada Si hay algo Que podamos hacer Solo dilo Pues vale Guadanojara Eres nuestra mayor esperanza Contamos contigo Pues gracias Elika Me piro Ala Oh, por fin llegamos Sí Este lugar Es muy ordenado No solo es importante No suele importarme Mucho el océano Pero todo está refrescante Igual que los mariscos ¿Eh? ¿Para qué está ella aquí? Ey, escuché algunas cosas Pero ¿Puedo preguntar algo? ¿Qué cosa? Reino Tosatsu ¿Qué es eso? ¿No se lleva bien con este? Ah, eh Ah, también le había dicho sobre eso Permíteme explicarlo Vale, y lo dice esta Que no me acuerdo nunca de su nombre Guau, ¿Quién es esta? Soy Tatsumi ya ¿Y tú eres la bruja Sobre la que Guadanojara Siempre me habla? Eh, quizá Muchas gracias por tu ayuda Nah, no hice nada Eh, eh ¿Y qué rayos es el Reino Tosatsu? El Reino Tosatsu es un reino de una tierra muy lejana Y nuestro Reino del Mar Ahora mismo está entrando a un estado de guerra con ellos Sí Miedo ¿Guerra? ¿Eso es en serio? No, en broma si te parece Dios, parece un conejo, ¿no? Esas orejotas No sé, parece un conejo El conflicto con el Reino Tosatsu Ya ha durado demasiado Sin embargo, solo ellos atacan a nuestro reino Nosotros no buscamos la guerra Si fuera posible, nos gustaría arreglarlo con palabras, pero... Se rehusan a responder esas acciones Vaya, vaya Sí, ya sabía eso Sí, hay un montón de salvajes por ahí, al parecer Fue una vez ahí por mí misma, ¿saben? Ya que Memoka viene de fuera del mar Eso es cierto Se escucha como un reino muy radical El Reino Tosatsu está reuniendo poder incluso ahora No sé lo que significa, pero hay rumores de que han contratado demonios ¿Qué es un... demonio? Hay muchos tipos, pero normalmente son malvadas criaturas con mucho poder ¡Guau! Pero hay muchos tipos... Hay muchos demonios buenos también, ¿sí? Yo conozco una ¿De verdad? Demonios, ¿eh? ¡Qué molestia! ¿Y había algo sobre una barrera o algo así? Creo que es evidente, pero es el poder de... Es el poder que protege nuestro mar Mientras tengamos nuestra barrera, el Reino Tosatsu no puede entrar al nuestro O así debería ser Una parte de la barrera ha sido destruida por algunos bárbaros ¿Eh? ¿Y quién lo hizo? Bueno, seguramente fue alguien del Reino Tosatsu ¡Ya lo sé! ¿Por quién me tomas? ¡Oh! Sí Pobrecita, tío Sí, se cree que esto haya sido por ellos Sin embargo, solo unos cuantos miembros del Reino del Mar saben bien sobre la barrera ¿Sí? Lo que significa... Hay un traidor entre nosotros ¡Guau! Y ese traidor Como deben saber, se piensa que es Samekichi Pero tío, Samekichi no parece malo O sea... Ya sé que parece un poco siniestro o algo así Pero yo creo que las cosas que hace no las hace con intenciones malvadas No sé Es sin impresión mía Ah, ya veo Pero, ¿por qué le haría eso? Bueno, tal vez no sea más que una traición al Reino Quizás sea una traición a la Princesa Womi En cualquier caso, la traición no solo a nuestro Reino, también a Guadanojara es un gran crimen Estamos tratando de detenerlo Sí, corre muy rápido Los tiburones dan miedo Pobre Guadanojara, tío Está como un mazo de triste ¡Samekichi! ¿Qué haces, tonto? Si tuviera un mejor control sobre mi magia Podría mejorar la situación de alguna forma Pero alguien del Reino Tosatsu me tomó por sorpresa Es algo vergonzoso admitirlo, pero fui afectada por un tipo de veneno mortal Ese veneno limita mi capacidad de magia Además de eso, parte de la barrera fue destruida ¿Van a estar bien con una barrera así de frágil? Créeme, cuando te digo que debería ser imposible que alguien destruya la barrera Pero fue destruida, así que es un problema Ah, bueno, sí que suenan como problemas Verás, el creador de la barrera Fue el gran hechicero Ese es el padre de Guadanojara Vale Sí que es un tipo importante, entonces, ¿no? A ver, me pica la nariz, perdón ¡Ey! Sobre todo eso de traidores y cosas ¿Están seguros de que me pueden decir esas cosas así de fácil? Sí, hemos decidido que eres de confianza por lo que Guadanojara dice de ti Oh Pero insistimos en que mantengas esta conversación en secreto Entendido Pues vale, ¿y loco? Todos están felices de verte de nuevo, pero nadie está feliz de que yo volví Oye, eso no es cierto Tan solo soy un camarón Vale, es un camarón No, eso no es verdad Camaróncín Creo que simplemente me haré bolita y moriré Pobrecita, tío Vale, vamos a guardar Para no tener que tragarnos otra vez toda la conversación Si... Por si por un casual Hubiera que tragársela de nuevo En plan... Que se me fastidie y pierda o algo así Que no subas las escaleras, Guadanojara ¿Me estás tomando el pelo? Venga, ya llegamos abajo del todo ¡Por fin! Vale, minuto dieciséis Bueno, vamos a seguir más Un ratito más Bueno, preparémonos para irnos ya ¡Ey! ¿A dónde vamos? Oh, es cierto Perdón, perdón Eh, bueno Hay siete puntos de la barrera en total Seis, perdón No siete Tres en el mar y tres en islas ¿A cuáles deberíamos ir? Según Tatsumiya Unos cuantos puntos fueron bastante dañados Pero todos estaban al menos agrietados ¡Oh, vaya! Así que puede que sea un largo viaje Pero tenemos que visitar cada uno Oh, Clomaki ¿Qué harán ustedes dos? ¿Eh? Ah, iré por ahí Hay un lugar en el que estoy interesada Entiendo Guadanojara Tatsumiya, ¿qué pasa? Me preguntaba ¿No has crecido un poco? ¿De verdad? ¿No te has estancado? ¡He crecido! Sí, bueno Guadanojara Te haré unas ropas nuevas ¿Eh? Oh Tío, si fuera así de fácil En verdad cambiarse de ropa Todo el mundo lo haría, ¿verdad? ¡Qué mona, Guada! Oh, cambió también La cosa de texto No sé cómo llamar a eso Ay, mira qué guay Qué mona es, por favor Me muero Es que es adorable Me la llevo a casa En serio Con esas trencitas y ese Es que me encanta Guau Son maravillosas Guau Te quedan muy bien, Guada Oh, son lindas Cierto Quedan bien Guadanojara Te ves genial Joder, esa es una magia bastante buena Lo siento Esto es lo máximo que puedo hacer por ti ahora Tatsumiya Sabemos que será duro Pero contamos contigo Se lo Te lo agradezco mucho No Yo debería decirlo Muchas gracias Muy bien Guada Sí Ahora, pues vamos ¡A la aventura! Creo Hacen un zoom Muy sospechoso Al castillo Y lo que yo decía Que creo que Samekichi No es el malo De esta historia O sea, no sé Sería demasiado obvio Que él fuera el malo En plan Los tiburones siempre son malos Mira, hablando de Samekichi Piensas que todo saldrá como quieres Cierto No lo permitiré Y cuando dice esas cosas Creo que no habla de Guadanojara Dios Miraza la gamba O sea, a Tatsumiya Esos ojos que tiene De amarillos enormes Súper abiertos Me da un poco de miedo, eh Joder, es que me da miedo Me dan miedo los ojos Que tienen algunos aquí Guada, te ves feliz Solo estaba Debo concentrarme ¿Dónde deberíamos empezar? Así es como se ve el mapa de los puntos Necesitamos ir a los lugares marcados En círculos rojos Es un mapa aproximado Lo es ¿Deberíamos comenzar en la superficie? De acuerdo Muy bien Okidoki Pues vamos a la superficie, ¿no? Vale, vamos a guardar Y vamos a ir a la tienda Y vamos a comp... No, esto no es la tienda Esto es la casa de Guadanojara A ver, la tienda entonces estaba... Ahí está la tienda Vale, perfecto Eh, vamos a comprar... Sopa de algas Vamos a comprar... Yo qué sé Joder, es que me cobran una barbaridad ¿Esto qué hace? Vale, otros cinco Eh... Estos no voy a comprar Estos voy a comprar cinco también Oh, jugo de coco Otros cinco Que no Vale Eh... Y venga, vamos a comprar dos de estos Por si acaso Y guardamos Ya farmearé dinero para tener dinero Para comprar... Para comprar suficientes cosas Para... Para recuperar vida y magia Oh, está aquí el coso este ¿Eh? ¿Sal? Oh, Guadanojara Qué bien, te encontré a tiempo Oh, me gusta esa ropa Gracias Pero, ¿qué pasa? Hay algo que quiero darte Oh, qué bonito Oh, qué lindo Es un anillo de protección Así que regresa a salvo Sal, gracias Guadanojara No sabemos lo que hará el reino Tosatsu También proteger el reino Por el bien de la princesa Tú también da todo, Guadanojara Sí No los decepcionaré Debe ser duro Tener que subir y bajar De la superficie, ¿verdad? Hay un amigo mío Más adelante Puedes subirte muy rápido Sal, yo Gracias por todo lo que has hecho por mí Oh, no es nada si es por ti Cuídate ahí afuera Está bien Pues ala, adiós, sal Eres un bicho muy raro No sé qué eres exactamente Pues vamos a la superficie Vamos a ir a... Lo escuché de sal Yo puedo ayudarte Carrera loca del pueblo Hasta la superficie Dime cuando quieras Puedo traerte de vuelta también Vale Pues vamos a la superficie Vale Ahora vamos a zarpar Y... ¿Entonces por dónde? Oh, esa es la isla Que nos decía No tiene sentido Desembarcar aquí En el primer capítulo Vamos primero A la isla solitaria Oh, vale Al oeste Entendido Sí Bien En serio Fukami es como súper serio ¿No? Vale, vamos a ir hasta la isla Y lo vamos a dejar ahí Que ya llevamos 22 minutos de vídeo Más o menos Un poquito más Pero bueno Va a ser cosa de llegar a la isla Y cortar ¿Vale? No... Ya sé que se queda un poco interesante Por lo de los puntos Por lo de Samekichi Y todo esto Pero... En fin Espero que el micro No haya recibido muchos A ver Esta es la zona rocosa Entonces ya estamos cerca De la isla Creo Vale Y aquí debería haber un curandero Por aquí Ahí está El curandero Y un murciélago Me voy a curar Porque a pesar de que creo que Sí nos hemos curado bien No estoy del todo convencida Así que prefiero Prevenir Vale Un poco de brío Por favor Es que que lentitud Por favor Ya ¿Dónde está la isla? ¿Dónde está la isla? Ah, vale Debe estar por aquí Mira Aquí está Vale Ala Isla solitaria ¿Qué música más bonita, no? Vale, pues chicos Vamos a guardar Y lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado mucho el capítulo Y que hayáis disfrutado de Por fin tener música Eso se merece un like, coño Música Un like Por la música Así que nada, chicos Nos vemos en el siguiente Hasta luego